¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? A veces los papás creemos que los maestros van a hacer nuestro trabajo, no es así. Los maestros van a realizar, van a darle fuerza a eso que se aprende en el hogar. ¿Qué es lo que se debe aprender en el hogar? Valores. ¿Cuáles son los valores que vamos a aprender en el hogar? El deber ser amor, justicia, paz, solidaridad, respeto, ayuda. Y si nombramos todos los valores que existen creo que no terminamos oficial. O sea, cuando un niño llega al colegio, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? El maestro va a trabajar, va a darle continuidad a ese trabajo que realizan los papás. Es el deber ser, aunque a veces las cosas no serán así. Los papás tenemos un compromiso. Bueno, tienen, yo no. Tienen. Un compromiso. Cuando nosotros vamos al bautizo, yo no sé si ustedes escuchan atentamente lo que dice el ritual del bautismo. El ritual del bautismo dice, ¿ustedes papás se comprometen a educar a estos niños en la fe? Y entonces los papás dicen, ¿sí? Prometo. ¿Ustedes, padrinos, quieren ayudar a los padres en esta misión? Sí, quiero. Fíjense. Eso se hace que el sacramento de los niños. Entonces tenemos una responsabilidad y es formar a nuestros hijos primero en la fe. Nuestros niños tienen que aprender la fe. Yo no sé si a ustedes les pasó, Carolina me avisa cuando compro a los cinco minutos. Yo hablo bastante, yo sé, Carolina tiene que controlar el tiempo allí porque si no aquí duramos todas las mañanas. Cuando yo estaba pequeño, eso es para mí mismo, eso no tiene ni 20 años. Me acuerdo que, me acuerdo que, que junto a mi cama, mi madre me enseñó algo que era tan bonito, pero como me costó algo que es sencillo, pero me costó muchísimo y era la señal de la cruz. ¿Recuerdan? No sé si a ustedes les pasó. Entonces comenzaba la mamá. En nombre del padre, entonces uno con esa mano, no con la otra. Entonces a mí me fue complicado porque yo soy surdo. Empecé a todo con la surda, no, con la derecha, y empezaba. Y le dijo, no, ahí no, aquí. Y del espíritu, salvo, entonces viene el otro rollo, que el primero aquí, entonces. Es un rollo, ¿no? Duramos como un mes para aprendernos este síndrome tan sencillo. Pero era bonito ver, o sea, era hoy, yo lo puedo ver así, como nuestros padres tienen una responsabilidad hermosísima y es hablarle a los niños de Dios. Tenemos que hablarle a los niños de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros niños son el futuro de la sociedad. Y si no les hablamos de Dios, entonces, ¿de qué le vamos a hablar a nuestros niños? Primero, que Dios es el que gobierna toda nuestra existencia. Dios es el que rinde nuestra vida. Dios es el que nos conduce. Dios es el que lleva toda la existencia humana. Y esa es nuestra responsabilidad. Hay valores que se deben aprender en casa. Por ejemplo, hoy celebramos nosotros el abrazo en familia. Pero la pregunta es, ¿cuántos nos abrazamos? Porque a veces somos como muy secos en esto, ¿no? A veces, y hasta en el saludo, ¿no? Siempre es curioso cuando te presentan a una persona. Y lo hablamos ahorita cuando, de camino, hablaba con la mamá del seminarista y con el seminarista que es tan importante que nosotros aprendamos valores en nuestra casa. Cosas que se están perdiendo, por ejemplo, el buenos días. Buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Son valores que se aprenden en casa. Algo que es bonito, mi hermana ahorita está en Chile, y ella me dice, Castro, ¿cómo extraño el decirle a la gente, por ejemplo a mi familia, a mi mamá, mi mamá está ahorita ya también, y ella le dice bendición. Le dicen, aquí no acostumbran a decir bendición. Aquí no acostumbran a tratar de usted, sino de tú. Y para mí es un choque, y es que es una riqueza que tenemos nosotros como nación. Yo no sé si a ustedes les pasaba, iban a salir de la casa tú al mercado, y a ver, o bendición, mamá. Ya llegué, bendición, mamá. Antes de ir a dormir, bendición, hasta mañana. Eso es algo que todavía, yo tengo 38 años, y si me voy a la cama, si te siguen a tu mamá, bendición, mira, ahí se hagan el rollo, ya no. Porque ella dice, aunque usted cumpla 50 años, yo soy su mamá, y usted debe pedirme la bendición. Y es bonito, y es un éxito que quizás no es el que hay gente que dice, es hasta la riqueza que tenemos, mami, hay muchachos que le dicen a la mamá, mami, otros le dicen mamá, otros mamita, otros amaita. A mi mamá yo le digo, amá. Y yo no le digo bendición, sino que yo, obvio. Si o jamá. Si o jamá. Y mi mamá responde, bendiga. Yo no sé qué es esto, pero yo, ¿verdad? Bendiga. Bendiga. La cosa es, pero es bonito el gesto, ¿no? pero lo que falta en nuestros hogares a veces falta el abrazo vamos a hablar del abrazo ¿qué es un abrazo? nosotros nos acostumbramos, fíjense el saludo cuando conoces a una persona tú le das la mano y hay diferentes tipos de saludo de mano, ¿cierto? hay gente que no te quiere tocar la mano hay gente que te toca apenas los deditos como que a salida del vaso hay gente que te aprieta muy fuerte la mano, bueno psicológicamente los que son psicólogos dicen que hay que interpretar el saludo como la personalidad de la gente si te pone la mano encima es porque es protectora si te la colocas más debajo es sumisa, si te agarra y te pone la mano encima puedes confiar en ella si estas cosas están extrañas pero bueno, lo importante es el saludo pero el abrazo también tiene un significado muy particular, porque la iglesia habla del abrazo de familia no pretendo hablar de abrazoterapia porque no se trata de ir por todo el mundo y abrazando a todo el mundo no sino que significa para nosotros el abrazo fíjense que es algo tan sencillito yo creo que en algún momento no sé Carolina hablo de Carolina porque es la que tengo aquí y es la que me estaba supervisando pero el abrazo el abrazo significa tanto que un abrazo puede eliminar puede arrancar de tu vida cualquier prensa que sirve es un lenguaje sin palabras es un lenguaje de sentimiento cuando tu abrazas a una persona le manifiestas que esa persona es importante en tu vida cuando tu abrazas a una persona significa que es importante y que esa persona te está dando un lugar en su vida y eso hay que valorar nosotros nos acostumbramos a darle abrazos es que son diferentes tipos de abrazos también porque cuando nos vemos nos abrazamos así chévere hay gente que se abraza muy efusivamente hay otros que son muy efusivos hay otros que son demasiado efusivos hay unos que parecen como que no se van a despegar nunca no, no, eso no es el abrazo que se da en contacto físico con la otra persona y en algún momento Teresa que es de la renovación carismática que está aquí asistimos a un evento nacional de la renovación carismática y uno de los hermanos dijo eso nunca se me olvida el abrazo es tocar tu corazón y tocar el corazón del otro y es así cuando tu abrazas tu corazón debe tocar el corazón del otro es decir porque a esa persona la sientes parte de tu vida parte de tu familia parte de ti es decir es tu amigo es tu hermano es tu sangre es una misma fraternidad fíjense que bonito y cuando damos el abrazo de paz tenemos que hablarlo como es el abrazo el abrazo de familia tenemos que abrazar a nuestra familia mire es importante es importante que nosotros nos abracemos para nosotros los venezolanos esto es importante y lo decía en una misa que celebramos en San Mateo en un barrio de San Mateo en una misa hermosísima nosotros debemos aprovechar el momento presente y aprovechar el momento presente significa que si en tu casa estás viviendo con tus nietos y haces puyas dale gracias a Dios porque están tus nietos allí que si estás en tu casa y tus hijos a veces no hacen lo que tú quieres dale gracias a Dios porque están allí y con tu testimonio fíjense la palabra la palabra del Dios de hoy habla de una mujer es viuda ¿cuántas veces me viuda a esa mujer? siete veces entonces viene el conflicto existencial cuando se muera ¿de quién es mujer? porque fíjense que esa costumbre es un poco complicada se muere el marido como no de buena sentencia con el hermano del que murió se muere también con el hermano se muere una cosa impresionante y me llama la atención que dice el evangelio y por fin se murió la viuda cuando se muere ¿de quién es esposa? y fíjense la catequesis de Jesús no es extraordinaria de ninguno porque en el cielo todos somos hermanos gracias a Dios y el sacramento matrimonial ¿qué dice? hasta que la muerte hasta que la muerte entonces aguante a su esposa y aguante a su esposa porque hasta que la muerte es importante que nosotros aprovechemos el tiempo presente contaba el testimonio y lo quiero repetir aquí con esto cierro tengo una amiga que era de la renovación carismática que tiene 45 o 46 años y ha sido viuda tres veces cuando ella me dice padre y muchacho hay un señor que me está dando y le digo preséntalo para decirme que no le metáis porque ha sido viuda yo le digo una cosa tres viuda y le dice esta mujer una mujer de Dios cinco hijos y cuando yo llegué a la parroquia San Bartolomé Pillonario ella me decía padre no aguanto a mis hijos porque mis hijos son esto y yo le dije aguántalo porque son los hijos que Dios me regaló tienen que tener paciencia y me decía pero es que pase para usted porque usted vive solo usted no tiene esposa usted no tiene hijos usted no tiene nadie pero tengo a un pueblo que camina conmigo que también es difícil pero claro yo entiendo tu realidad ella todos los días tiene el mismo rol me llamó la atención una imagen que ella colocó en las redes sociales el día miércoles y ella en las redes colocó esto aprovecha a tus hijos aprovecha a tus nietos no importa que hagan muy en tu casa aprovecha porque llegará un día que no estarán junto a ti y ¿saben cuál es la realidad de esta mujer a vida? sus cinco hijos están fuera del país todos sus nietos están fuera del país y ¿quién vive en su casa? ella sola fíjense por eso nosotros y es un testimonio ella no está triste bueno si le da así de repente pero ella está feliz porque Dios está con ella pero es para que nosotros podamos entender que hay que aprovechar el momento presente hermanito abraza a tu esposa eso no es pecado mujer abraza a tu esposo eso no es pecado muchachos abracen a sus papás eso no es pecado papás abracen a sus hijos eso no es pecado hermanos vamos a abrazarlos que eso no es pecado el abrazo es íntimo el abrazo cuando se da desde el corazón eso realmente vale para Dios que viva la familia que viva este día el abrazo el camino amén